El dirigente local del PAN en San Luis, Río Colorado, Isaac Chávez Heredia, hizo un llamado al alcalde Santos González Yescas para que demuestre a la ciudadanía en que se han utilizado los 21.600.000 pesos que a principios de mayo le adelantaron para la contingencia sanitaria del COVID-19 provenientes del fideicomiso del Puente Río Colorado. Asimismo, el dirigente de Acción Nacional señaló que no ha explicado qué va a pasar con el dinero que ya se le está descontando a los regidores que donaron parte de su salario junto con el propio alcalde y detallar de qué manera se hará la reorientación del presupuesto. Estamos en un punto muy difícil y hacemos un llamado al gobierno municipal para que puedan hacer llegar los apoyos a la población. Personalmente, yo ando en la calle y yo de veras que no me los topo entregando apoyos o no veo que estén realizando un esquema de seguimiento de la mía. Al contrario. Y es que parte de esos recursos serían para beneficiar a las familias sanicinas y a los comerciantes. Sin embargo, señala que hasta el momento existe un descontento ciudadano por la falta de apoyos, lo que ha provocado que las personas rompan las reglas de confinamiento por la necesidad económica que existe entre los residentes. Además, comenta que se ha estado aplazando el tema de volver a la normalidad, lo cual asegura no va a suceder mientras no exista un plan de acciones concretas por parte del gobierno local para que las personas se queden en casa y para lograr disminuir esta pandemia. Pero no hay acciones concretas de parte del gobierno ni para que la gente se quede en casa ni para disminuir esta pandemia y solamente pues están, yo creo, jugando el tío y no lo haciéndose como que no saben. Entonces sí, sí, crítico también esta parte. Ahorita muchos andan en la calle y somos uno de los municipios más afectados, no nomás en Sonora en todo el país. Y yo creo que aquí tenemos a un lado un buen ejemplo que es Puerto Peñasco, que nos puso el ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas. Y aquí pues andamos como si nada. Y eso tiene que ver mucho con el ejemplo que dan los gobernantes. Por último, reconoció que también la inconsciencia de la ciudadanía ha provocado que se dispare el número de contagios en esta franja fronteriza. Sin embargo, señala que otra parte de la población sí ha respetado las reglas de confinamiento y mientras continúe la ingobernabilidad por parte de las autoridades locales y no pongan el ejemplo, la ciudadanía seguirá ignorando los riesgos de la pandemia. Cristian Arellano, Meganoticias.